Este es el festival gastronómico Taste of Chicago en Estados Unidos, donde se reúnen los chefs más famosos del país americano. Y este otro, el festival Mixtura en Perú, que reúne a los chefs más famosos y turistas gastronómicos del mundo. Y esta, la reconocida Zona M, ubicada en el barrio La Macarena, en el Centro Internacional de Bogotá. A mí me encanta La Macarena, nosotros tenemos acá restaurantes de todos los gustos, de cosas súper variadas, nosotros tenemos artesanos súper chéveres. Y la Zona M de La Macarena se prepara para subir el telón del Macarenázula, uno de los festivales gastronómicos más grandes de Colombia. Una zona turística rica en cultura, historia, arte, bohemia, y hoy en día no conocerla es como ir a París y no subir a la Torre Eiffel. Creo que mucha gente ya está enamorada de La Macarena, creo que La Macarena ya tiene una marca propia. Una marca turística que este 9 de septiembre le abre las puertas a colombianos y extranjeros, al cuarto festival gastronómico y cultural El Macarenazo. Un festival de los más populares en el mundo gastronómico. Nosotros apoyamos esta iniciativa ciudadana con todos los permisos, pero también con toda la promoción que queremos darle a la zona de La Macarena, y también con seguridad. Platos, arte y cultura se tomarán las calles de la Zona M de La Macarena, el lugar con más diversidad del país. ¡Gracias!